Bienvenidos a Toróscopo de Ángeles, veamos qué nos dicen para el signo de Aries, una semana llena de abundancia y sobre todo muy productiva a nivel laboral, a nivel de proyectos, ánimo mi querido Aries, todo lo estás haciendo perfectamente. En el aspecto sentimental, el amor te sorprende a mitad de semana, tu número afortunado es el 2 y tu color el dorado. Para ti mi querido Tauro, deja de lado el mal humor, la angustia, la pena, sobre todo ponte en contacto con la naturaleza, recupera tu fuerza interior y sobre todo practica el Reiki, el yoga, la meditación para que de esta manera puedas estar mejor que nunca. En el aspecto sentimental ha llegado el momento de salir de la rutina y hacer algo diferente, tu número afortunado es el 12 y tu color el amarillo. Para ti mi querido Géminis estás pensando en grandes cambios, en grandes proyectos, déjame decirte que tienes que fortalecer los lazos con los seres amados, la familia es muy importante, saber escuchar mi querido Géminis para que te encamines bien en tus proyectos. En el aspecto sentimental ha llegado el momento de sonreír, momentos inolvidables al lado de esa persona tan especial, recuerda que tu número afortunado es el 13 y tu color el rosado. Para ti mi querido Cáncer estás pensando en viajar, en innovar, en crecer, déjame decirte que esta semana es de los grandes cambios y de las grandes aventuras, déjate llevar por esa energía que te favorece enormemente. En el aspecto sentimental eres correspondido, una persona muy especial llegará a tu vida, tu número afortunado es el 1 y tu color el violeta. Para ti mi querido Leo sorprendentes cartas, para ti trata de siempre buscar el equilibrio entre lo que piensas, sientes y haces, practica la meditación, prende inciensos y muchas velas. Esta semana es de la recuperación energética, transmutadora sobre todo en los ambientes de la casa. En el aspecto sentimental esa persona te ama, te protege y te bendice, eres correspondido mi querido Leo así que no te preocupes demasiado. Tu número afortunado es el 12 y tu color el blanco. Para ti mi querido Virgo estás pensando en hacer un cambio, viajar, soltar el pasado, renovar, sobre todo firma de contratos importantes al finalizar la semana. Una semana sorprendente sobre todo al lado de ser que más amas, una boda, algo se aproxima donde tú terminarás muy feliz y sonriente. Tu número afortunado es el 20 y tu color el verde esmeralda. Para ti mi querido Libra qué está pasando con tu energía, estás pensando en terminar una relación, estás pensando en hacer un cambio, tal vez tengas que meditar antes de tomar decisiones aceleradas. Tú eres correspondido mi querido Libra, suelta el enojo, suelta la pena y sobre todo las dudas. En el aspecto económico trata de fortalecer tus pensamientos con buenas ideas, sobre todo suelta toda la parte negativa, el pesimismo mi querido Libra. Porque eso no te favorece, poco a poco crecerá tu economía, decrétalo y autorízalo al universo. Tu número afortunado es el 12 y tu color el fucsia. Para ti mi querido Scorpio estás pensando en viajar, en hacer un proyecto, suelta la pena, suelta la tristeza y empieza un nuevo camino porque viene la prosperidad y la abundancia para ti. Te sonríe el éxito mi querido Scorpio, lo estás haciendo de manera maravillosa. En el aspecto sentimental déjate llevar por tu intuición que nunca te falla. Tu número afortunado es el 12 y tu color el verde. Para ti mi querido Sagitario, qué lindas cartas te sonríen esta semana. Estás pensando en florecer, en renacer y sobre todo en hacer algún cambio. Fortalece tu espíritu, trata siempre de hacerte baños energéticos con sal marina, con vinagre blanco. Trata de siempre autorizar con bellos decretos para que tu energía aumente y tu vibración se fortalezca. Vienen muchos cambios Sagitario, las cartas te favorecen. En el aspecto sentimental tienes todo el poder para hacer lo que tú anhelas y tú deseas. Con esa persona o sin esa persona porque te veo solitaria o solitario mi querido Sagitario, pero con muy buenos proyectos. Tu número afortunado es el 13 y tu color el dorado. Para ti mi querido Capricornio, estás pensando en hacer cambios en lo laboral. Esta semana floreces, reconocimiento a todo tu esfuerzo, firma de contratos y sobre todo ascensos. Todo se va poniendo en equilibrio Capricornio, no dudes de tus grandes talentos. En lo sentimental no sufras tanto, no llores tanto, no vale la pena. Sobre todo haz cambios, sal de la rutina para que de esta manera tu relación se fortalezca. Tu número afortunado es el 9 y tu color el verde esmeralda. Para ti mi querido Acuario, la carta del amor te sonríe. Todo se va poniendo en equilibrio. Por fin solucionas problemas del pasado. Adiós a la pelea, adiós al resentimiento mi querido Acuario. Todo se va poniendo en orden y sobre todo te sonríe la abundancia. En lo económico tienes que soltar los miedos porque viene una semana de mucha prosperidad. Autorízalo y así será. Tu número afortunado es el 21 y tu color el anaranjado. Y para ti mi querido Pisces, más feliz que nunca. Agradece para que los grandes milagros acontezcan, la abundancia te sonríe, comparte con el más necesitado, haz obras sociales y de esta manera tu energía cambiará, se elevará. Hay seres queridos en el otro plano que te bendicen ahora más que nunca. Así que siempre busca esa conexión con ellos a través de los sueños, a través de mantras y sobre todo a través de las velas. Coloca velas de color violeta en todos los ambientes de tu casa para que esa conexión se dé con mucha fuerza. En el aspecto sentimental siempre guíate por tu voz interior. Siempre esa corazonada que tienes siempre da buenos resultados. Todo saldrá de maravilla al lado de esa persona tan especial. Recuerda que tu número afortunado es el 33 y tu color el azul. Y si tú deseas tener una consulta personalizada, agrégame al WhatsApp 990-14-1016. Sígueme en todas mis redes sociales como Soraya de Los Ángeles, Vidente Medium. Y suscríbete en mi canal de YouTube, Investigación Paranormal Oficial. Recuerda que estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Así que tienes que suscribirte a nuestro canal. Y todos los jueves al mediodía tienes una cita con tu diario Trump. Gracias por acompañarnos. Y recuerda siempre, somos guerreros, somos luz, somos maestros. Namasté.